En tema vacunación, informar que a partir del día martes seis, a partir, miércoles seis, perdón, el día de mañana, ya el viernes ocho, estaremos ya en el área conurbada en Santa Isabel, Cholula, San Pedro, San Andrés, Cholula, Santa Clara, Ocoyucan y Cuautlan cinco, por lo que se habilitan once módulos, por favor consulten, previene covid diecinueve punto puebla punto go punto MX es la página para ver la logística y cuando nos toca irnos a vacunar. Ya en tema COVID ciento ochenta y seis casos nuevos en comparación al día de ayer, tenemos casos activos ambulatorios hospitalizados, tres mil ochocientos sesenta y tres distribuidos en setenta y seis municipios. En lo que respecta a la hospitalización, en todo el sector, treinta y cinco pacientes hospitalizados, uno de ellos con ventilación mecánica asistida. En lo que respecta, lamentablemente, a las defunciones, tuvimos una defunción el día de ayer, gobernador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!